Blessings to every girl when ever romp with man feelings Ay, you me whine, I'm alive, yeah, baby Ey, yo, Jatra, guayna, guayna Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque eso es todo Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana, oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquen, sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquiza lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Si yo fuera Tule, bajo un poco esa actitud Me tiene distante, piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera Tule, bajo un poco esa actitud Que me tienes de ti distante, piénsalo un instante Puede ser que yo te encante, bebe Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah El Guaynavici, mi chichi El Guaynavici, Sebastián Yatra Hablando lindo de chulería De Colombia pa'l mundo De Puerto Rico pa'l mundo ¿Qué fue? El Guaynavici, Libra pa'l mundo Gracias.